Muy buenos días, en este vídeo voy a intentar inculcarte algo que aprendí hace mucho tiempo que a lo mejor tú ya lo tienes dentro, yo también lo tengo, pero en días como hoy saco a relucir especialmente porque es cuando hace falta, ¿no? He dado el Mister Olimpia en directo todas las putas horas este fin de semana vosotros lo estáis viendo a posteriori, a todos los que estuvieron muchísimas gracias espero que os gustase el contenido, mi comentario y pues mi narración de lo que fue el evento fue increíble, sin lugar a duda volveremos a repetir han sido unas 30 horas de streaming, estoy muy pero que muy pero que muy cansado fue viernes y sábado donde apenas no dormí y luego el domingo pues tampoco es que dormiese mucho y estamos ya a lunes, día de asesorías, día de trabajo y día en el que bueno pues empieza mi split de entrenamiento mi split de entrenamiento ha cambiado un poquito, lo he estado hablando con Juka y vamos a entrenar 5 días en una push-pull legs donde solo tengo frecuencia 1 de pierna y repito, embuje y tirón, ¿vale? lo vais a estar viendo las pequeñas modificaciones durante esta semana así que bueno pues básicamente a ver, da igual, ¿no? lo que importa es romperte los huevos entrenando y la selección de ejercicios más o menos es la misma lo que importa es eso, que cambie un poquito la frecuencia antes hacía frecuencia 2 en piernas estoy muy cansado, me tendría que haber quedado en casa eso es lo que pensaría una mentalidad de alguien pobre, no, pobre no pero sí de alguien que no quiere algo, ¿no? he aprendido hace mucho tiempo, tío, que primero me tengo que priorizar yo y a mis objetivos y que algo que te acerca a la felicidad si no es la felicidad en sí, es la autorrealización es el progreso es el ir mejorando etapa tras etapa tras etapa pase lo que pase haga el tiempo que haga ocurra lo que ocurra estar bien contigo mismo y en sintonía con tus objetivos, ¿no? quizá yo todavía soy alguien muy pequeño pero incluso este vídeo este vídeo marca la diferencia ¿por qué? porque cada vez me voy acercando a mis objetivos, mis metas, mis ambiciones me podía haber quedado en mi puta casa no me voy a marcar la heroica, ¿vale? pero tengo muchísimo sueño estoy incluso un poco mareadete pero voy a entrenar, ¿vale? me he tomado un café a ver si me hace un poquito de efecto y voy a entrenar porque sé que estoy al 100% evidentemente si estuviese malo evidentemente si estuviese mal pues me quedaría en mi puta casa y ya está, ¿no? pero estoy bien lo único que tengo es pereza y la tengo que vencer ya dormiré esta noche, ¿vale? una lección que aprendí hace mucho tiempo cuando yo era camarero algunos de la plataforma Obrada ya os la sabéis esta pero me marcó parece una tontería, va a quedar graciosa pero de verdad, tiene razón, ¿vale? y es que... os quiero hablar... es que mira, eh o sea, no estoy dilatando el estómago bienvenidos a las aventuras de alguien con problemitas con la comida que consiguió salir de esos problemitas bien amigos pero para llegar hasta aquí primero hay que salir de aquí yo he trabajado 12 horas de camarero ¿vale? turno partido estaba muy cansado y bueno, cuando eres camarero pues entablas una especie de amistad con muchos clientes y bueno, pues una especie de vínculo un tanto extraño en el cual tú sirves le sirves y bueno, pues conoces muchas personalidades una de ellas era un culturista un culturista que perdí el contacto con él hace mucho no sé qué será de su vida pero un saludo desde aquí si me estás viendo y... y nada, pues siempre él sabía que yo entrenaba ahí es cuando empezaba a entrenar un poquito se me notaba que estaba un poco fuertecito y tal y yo iba muy cansado iba como ahora los que habéis trabajado de camarero sabéis la traya que se tiene ahí la cantidad de pasos que haces la cantidad de cosas que tienes que aguantar y lo muy cansado que estás encima pues eso el turno de noche madrugada era muy duro ¿sabes? y yo iba muy cansado y hubo uno de esos días yo estaba trabajando tranquilamente vino el hombre el hombre por cierto se tomaba su caña tranquilito se la sudaba con su tapita de de montadito de jamón y me dijo hostia te veo muy cansado y digo sí estoy muy cansado he dormido poco he tenido una noche ajetreada no sé si me pasaba algo en ese momento o algo supongo siempre me pasa algo y me dijo bueno pues vas a ir a entrenar ¿no? y yo le dije no, no, no no voy a entrenar porque estoy muy cansado prefiero descansar y... no siento que el cuerpo esté para este para estos totes ¿no? para darle duro al gimnasio cogió me miró a los ojos y me dijo a que para follar tendrías energía esta tarde coges y te vas al gimnasio me quedé así le sonreí y qué razón hoy amigos míos echaría un polvazo que flipas como cada día así que no es que no tenga energía para entrenar eres muy equiparable de verdad desde entonces yo no sé cuánto hace esa anécdota pero me marcó muchísimo y me sirve muchísimo para días como estos entonces que tengo un poco de pereza pero que si estuviese en la cama ¿sabes? así que os transmito ese aprendizaje que yo tuve en el mundo del gimnasio y al final si queréis un cuerpo por encima de la media hay que hacer cosas por encima que haría la media la media se quedaría en casa la media se quedaría ahí sin más yo he venido a entrenar no es la heroica no es la típica pero todos hemos tenido estos días tú seguramente hayas fallado en muchos de ellos que te sirva esta lección este vídeo esta pequeña experiencia que te acabo de dar para las próximas veces yo la estoy aplicando ahora vamos a entrenar espalda vamos con el primer día de la semanita hola chicos bien, bien, bien aguantando el chaparrón ya de esta semana chau 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 ¡Suscríbete al canal! 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 y no puedo, ¿vale? porque estamos a tope entonces, estoy deseando eso hacer la elíptica, volverme y cenar, porque mi mente me dice ahora mismo, no, cena ahora te miente tu mente, te he jugado malas pasadas, ¿eh? a mí también a todo el mundo, no, cena ahora ya irás luego, ¿luego cuándo? son las putas 8 no, pues no pasa nada, no hagas elíptica hoy, haces más pasos con el frío que hace, luego vas a salir luego, por la noche con el frío que hace, diré bueno, ya mañana hago los pasos sobrantes hago de más mañana y así empieza todo hago una pequeña cosa, por no haberme movido ahora levantarme de aquí y marcharme tú te vas engañando van sucediendo esos engaños se van haciendo más grandes y al final mierda, al final no consigues nada y pasa eso con el físico pasa eso con lo que sea con tu trabajo con tus aspiraciones con los estudios con todo me pasaba a mí mucho estudiando en la universidad mañana me pongo no, en una hora me pongo es que ha pasado esto es que ha pasado escúchame haz lo que tienes que hacer cuesta un montón pero hazlo e intenta disfrutarlo al máximo ¿vale? yo en esa elíptica me voy a poner tranquilito un episodio de Ricky Morty tengo media hora de elíptica pues me voy a poner ahí Ricky Morty tranquilito y buena letra ¿vale? es una putada tíos o no creo que es lo bonito de esto ¿no? si no lo tendría todo el mundo pero el que algo quiere algo le cuesta hoy podría haber no hecho ni la mitad de cosas que he hecho he editado no sé qué no sé cuánto voy a hacer streaming por la noche no sé qué vale muy bien yo no soy un superhéroe yo no soy nadie soy un simple mortal ¿ok? y me podría haber equivocado pero hoy lo he hecho bien cuando me equivoco me martirizo tenemos esa tendencia que cuando nos equivocamos flagelarnos y está todo mal y soy una mierda y soy débil o no sé qué hoy he sido fuerte hoy lo he hecho muy bien y yo me tengo que enorgullecer de ello ¿vale? para otras personas será una mierda para otras personas es que la de trabajar no te la sabe pero que me la sudáis todos para mí esto es una gran victoria estoy controlando mi ansiedad no estoy teniendo atracones estoy cumpliendo con el plan de entreno y encima estoy llevando a mi trabajo y mi todo a la perfección estate orgulloso de ti mismo cuando haces las cosas bien que le den por culo a lo que piensa la gente o lo que hace ese o lo que hace el otro centrate en lo que tú estás haciendo y siempre que estés sintiendo que estás haciendo más y que lo que estás haciendo está sumando a lo que quieres felicitate a ti mismo arrópate a ti mismo motívate a ti mismo lo estás haciendo de puta madre ¿vale? vivimos en un mundo en el que es muy fácil criticar pero que nadie alaba cuídate quiérete yo los comunes amigos para el mundo analítica tanto hablar mucho hablar analítica gordo y y y Continuará.